Baila, que no se acabe la noche más, baila Pero le digo nomás, que esta historia nunca conté en la televisión, nunca la hice pública y por primera vez voy a compartir Ustedes que son mis amigos, mis compañeros y ya la gente en casa también es familia, así que, ¿qué más? Pero al contar, ¿qué pasa? Primera pregunta, ¿era menor o mayor que vos? No, unos meses, o sea, sí, no, la misma edad, la misma edad, sí, estábamos como que ahí en ese proceso, no, proceso de salir, de ser novios y había como que una respuesta positiva, yo al menos pensaba ¿Había beso, algo, algo más que beso? No, todavía beso, ningún tipo de acercamiento, pero sí, por ejemplo, llegaba a la casa, le saludaba, compartíamos un rato No te decía amigo, ¿verdad? No, no me decía amigo, me llamaba Carlos, o sea, Carlos Ahora, pregunta me parece que tiene que ver, no sé si fue la decisión por la cual la chica, ¿verdad? Dijo que no Los padres te querían, el famoso papá, mamá no le quiere Mira, convengamos, primero, primero era una compañera, primero era una compañera de colegio ¿Que habrá conocido? No, compañera de colegio, en la época de colegio, ya teníamos, bueno, cierta edad, 17 años aproximadamente Y era la edad en la cual, bueno, yo por primera vez me estaba enamorando Carly, Carly, escúchame nada Sí, prácticamente ¿Llorando, Carly? ¿Te cuento cómo sigue esto? Ay, qué feo, en serio va a llorar ¿Cómo fuimos a la pausa y ya? Porque en realidad, en realidad fue triste lo que pasó ¿Qué pasó? Íbamos como que saliendo, coqueteando, pasó el tiempo, meses inclusive, porque yo siempre fui muy respetuoso Sí, un besito no hubo Intentaba, pero viste, ese que te das como que acá, cerca del, ahí no, en la mejita y el labio Si podemos saber, es inicial, Carly No, 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 no Nada luego Entonces, ¿qué pasa? Con el tiempo, yo voy a una fiesta, a una fiesta que se había organizado En Ignacio, estamos hablando sin ignorar Dios, no me digan lo, Carly, que es lo que pienso No me digas que en esa fiesta En esa fiesta, teníamos que básicamente ya sellar Y yo iba, iba con todas las emociones cargadas y con todo, con todo el valor, por sobre todo, para pedirle que sea mi novia Ahí, ¿entendés? Era el día, era la noche, era el momento Iban a pololear Y llego, llego a esa discoteca, a esa fiesta Y al entrar y al buscarle y entre tanta gente Le veo Con otro ¿Ves cómo? Parana, Carly Pero Menos Ah, pero le viste, no me gustaba llamar Ah, con otro Pero era su primo, no sé Prácticamente en el regazo No Y contigo no quería ningún besito Al final Y ahí lo único que hice fue darme la vuelta y salir Voy a un lugar que se llama el reloj solar El reloj solar en San Ignacio Me senté Solo Con el reloj Con el reloj La noche, las estrellas Y lloré, lloré, lloré Lloré, lloré, lloré Que le va a tener la mano Que no lloró ¿Cómo le damos a todos? ¿Quién diría? Carly Artellado le rompieron el corazón Pero bueno Son gajes del oficio Nunca, pero nunca más después apareció Eso te va a decir Se cruzaron en algún momento Claro Pues San Ignacio Como el chico mío Mi chico San Ignacio Escapotable Carlito Claro Dios Ay, no, 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 no ¿No? Nunca más se vieron Claro que sí Claro que sí Claro que nos vimos Claro Vio la cara Esa cara Esa cara Claro que nos vimos Es que después pasó algo Pasó algo con el tiempo Bueno Nosotros queremos saber La historia de la gente ¿Tenés que estás por contar? Por favor La intimidad a flor de piel Aquí para todos Baila Que no se acabe la noche Más baila